Vamos con Erika, sonríe mi corazón bella que es tu momento hasta grande Fluye, fluye Erika, fluye Yo fluyo como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso Mentira, es que me inspiré porque yo tengo a un gran compositor, un gran amigo de la casa Por supuesto, Manuel Correra, bienvenido Muchas gracias, me voy a dar Marta un beso Te tengo que felicitar, este hombre se casó ayer, o sea, la noche de anoche Y él se levantó hoy bien tempranito para venir aquí, por supuesto, oficialmente Oficialmente ya, ya soy responsable De verdad que sí, nadie sabía, nadie, era secreto casi estado Ok Muchísimas felicidades, exacto Muchísimas felicidades, pues, dos años de trabajo constante Pues de ustedes, de llevarle un programa inteligente Esto es importante Con concepto, con motivo Pues a todos los televidentes como realmente se merecen Yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo Para dar información Así es, así es Con todos nuestros especialistas, artistas, personalidades invitadas Así es Y aquí tratamos de sacar lo mejor Que esa es nuestra labor Para todos ustedes que nos están viendo Y recuerda que vamos a estar dando premiesitos ¿Qué te parece? Espera, espera, espera Ya yo vi todas las tazas, ¿no? Ajá ¿Te gusta? Sí, ¿y mi taza? No, como para saberlo Manuel Correra no tiene taza ¿Por qué? Porque dice que no lo invité A la boda Titi Pero viste Amigo Dice que así como cuando un amigo tiene No te invita a la boda Así No, pero nosotros tenemos Oye Tenemos unas tazas Para el invitado ¿De verdad? Sí ¿En serio? Aquí tenemos todo como en botica Manuel Correra Oye, no es la primera vez que tú vienes al set de Ají Por supuesto Hemos tenido la oportunidad de entrevistarte en varias ocasiones Te tengo que preguntar, ¿qué te parece nuestro set? Me encanta ¿Qué es lo que más te ha gustado? La verdad, aquí atrás, no sé, lo ves acá en el tiro de cámara, aquí atrasito Donde dice, en esta cocina pasan cosas picantes Me encanta Eso es la verdad Me encanta ese detalle en la cocina, es lo que más me gusta No te vas a salvar de todo lo que tenemos que preguntar, Manuel Ah, no, no, para nada Pregúnteme, pregúnteme Por supuesto, estás recién casado Recién casado Hoy es el primer día de un hombre casado Así es ¿Cómo te sientes? Oye, igual que ayer Divino Igual que ayer No hay diferencia No hay diferencia Nada más que la mano pesa un poquito más Me dijiste que tuviste que planear esta boda en tiempo flash Seis días Sí, literalmente fueron seis días Fue el miércoles pasado Ajá Que decidimos en la noche que nos íbamos a casar Pero ¿Cómo fue? Porque a mí me gustaría casarme una luna llena Entonces le digo, bueno, ¿cuándo es la próxima luna llena? Me dice, bueno, en junio En junio tal, no sé, 10, 9 Me dice Yo dije, ¿y en mayo cuándo es? Me dice el 10 Yo dije, ¿ah, listo? Ayer Era el cumpleaños de mi mamá Así que le dije, perfecto Entonces será el miércoles 10 Me dice, no, tú no puedes hacer eso en tan poco tiempo No me queda la ropa Ya, la típica la muere, ¿no? Tengo que hacer dieta No tengo tiempo para hacer la dieta Para el vestido, para los zapatos, no sé qué O sea, en una semana prácticamente En una semana Yo dije, no te preocupes Yo me encargo Y así fue Tú te encargaste de todo Me encargué prácticamente de todo Oh, me encanta Me encanta vestirlo Miren la taza, por favor Miren esta rambulería de taza Que traes para nuestros invitados Muchas gracias por la invitación Le agradezco Entonces dice, a tu vida el ají Ah, ahora sí Así es Y ahora que estás casado Dale más ají a tu vida Gracias Oye, me encanta Me encanta Esa es la taza oficial de todos nuestros invitados Me encanta Tenemos María, no se preocupe No es la misma para todos Yo no puedo dejar pasar la oportunidad Porque tú eres cantante Obviamente Y tú nos tienes que cantar Happy Birthday Ah, por supuesto Con esta voz maravillosa Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, aquí despierta Mira que ya amaneció Ya los vacarillos cantan La luna ya se metió ¡Lujo! Así es Me sorprendió Nosotros somos como los niños Dice, ¿dónde está el Happy Birthday y la cosa? Increíble, increíble el talento Oye, de verdad Muchísimas gracias Manuel Gracias a usted por la invitación Cuéntanos planes ¿Planes que tienes musicalmente? Planes, bueno Gracias a Dios pues Salgo de viaje El próximo De luna de miel Bueno, de luna de miel Y de trabajo Se juntaron Me le hiciste dos por uno No, eso no fue así No fue planeado Pues tengo una presentación en México En el Zócalo de México Tienes una presentación en el Zócalo de México En el Zócalo de México El día 26 Un escenario muy importante Para cualquier artista Muy importante Yo creo que pues uno de los escenarios Más grandes en lo que he estado ¿Cómo te has preparado para eso? ¿Y cómo se dio esa oportunidad? Pues fuimos invitados Por el gobierno de México Estuvimos el año pasado ya celebrando Les gustó mucho pues lo que hicimos Y nos tuvieron que invitar Tus contactos, Titi Tus cosas, tu voz Regreso con la gran Gretel Garibaldi Ya estamos Y tenemos una presentación De 45 minutos En el Zócalo de México Así que muy, muy contentos Por esa oportunidad Que nos han dado ¿Cómo te has preparado Para esa presentación? Oye, la verdad es que No he tenido tiempo Hasta ahora Por todo lo de la boda Esto me agarró fuera de base Pero no, bien, bien La verdad es que a darlo todo Ya pues mandamos todos Los papeles musicales Para los músicos de allá Y nada Ansiosos de esperar el ensayo Llego 24, 25 ensayos Y 26 shows Así que estamos súper emocionados Y contentos La bandera panameña representada En el gran escenario Del Zócalo de México La verdad Nosotros muy contentos De todo eso Porque tú siempre has sido Un contacto muy activo Que te mueves Que no te quedas quieto El último video Magia Pero has seguido Con otras colaboraciones Con otros artistas Es que si no te mueves No haces ruido Claro, claro Si no te mueves No haces ruido Entonces si tú esperas Que las cosas Te lleguen Solo porque sí Entonces no van a pasar Tú tienes que hacer Que las cosas pasen Hagas lo que hagas A lo que te dediques Tú tienes que hacer Que las cosas pasen No te puedes sentar Y quedarte esperando Pues que todo te llegue a ti Eso no puede ser Manuel, muchísimas gracias Por estar entonces con nosotros Muchísimas gracias a ustedes Recuerden a tus redes sociales Para que la gente No se pierda nada Facilito Arroba Manuel Corredera En todas las redes Arroba Manuel Corredera Ahí me consiguen Y pues ahí hablamos Oye